Aquí en la calle, de la amargura Voy a pedirte solo un pretexto para llorar Te sabes mucho, te salen fácil y ni te duelen Así es que habla, di lo que sea, hazme llorar Aquí en la calle, de la amargura Tómate otra, aquí conmigo, luego te vas Quizás te sirva, por si alguien te hace un día lo mismo Sepas lo inútil, que es para el mundo echarte a llorar No dejes que vaya a pedirte que vuelvas conmigo Recuérdame que has encontrado a alguien mejor que yo Y si un día vienes, Dios no lo quiera Por esta calle, para no buscarme para llorar Que tus mejillas, con puros besos, voy a limpiarte Y aquí conmigo, si así lo quieres, te podrás quedar Aquí en la calle, de la amargura Esquina desgracia, número 50, te voy a extrañar Pero si regresas, nos mudaremos a buena aventura Ahí por amores, también en 50, te voy a amar No dejes que vaya a pedirte que vuelvas conmigo Recuérdame que has encontrado a alguien mejor que yo Y si un día vienes, Dios no lo quiera Por esta calle, ven a buscarme para llorar Que tus mejillas, con puros besos, voy a limpiarte Y aquí conmigo, si así lo quieres, te podrás quedar Y aquí conmigo, si Dios lo quiere Un día volverás Un día volverás Aquí en la calle, de la amargura